Nos adentramos en la selva de Madre de Dios, para conocer a la tribu Eceja y su conexión con la naturaleza. Interactúa con las plantas, con la tierra, hay vida, esa conexión. Y el bello arte milenario de la cestería con Tamishi. Se transmite el saber ancestral y la gran posibilidad que genera el conservar un recurso como el Tamishi. Costumbres, este martes a las 10 de la noche. TV Perú, somos todos.